Con frenos... Sobre, se me cayó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Aquí a mi lado tengo algo especial, seguramente por el título ya saben de qué se trata, o por la forma también. Este es un kit que se vende en IndomitoFly.cl, IndomitoFly Fishing Outfitters. Su sitio web es IndomitoFly.cl. Hay un acercamiento. El kit que ven acá es una marca de fabricación propia de los agentes de IndomitoFly. Mientras lo abro, les voy contando. Esta caña me la mandaron para probarla, después la tengo que devolver. El despacho lo pagué yo. Y les voy contando mientras lo abro, de qué se trata. Bueno, les voy contando algo de la historia. IndomitoFly se quiso tirar a la piscina con una caña de fabricación propia, pensada para las truchas y la pesca en el sur de Chile. Voy a ver con cuidado, porque como tengo que devolverla, quiero usar el mismo emboletorio. Muchas gracias a la gente de IndomitoFly. Haría muchos suscriptores del canal que me estaban preguntando por este equipo y qué me parecía y todo. Y ya no les podía contestar porque no lo había probado. Por lo tanto, en conversaciones con IndomitoFly finalmente llegamos al acuerdo de que me la prestaban para probarla. Así los suscriptores del canal pueden hacerse una idea de lo que yo opino. El precio, les puedo comentar al tiro, cuestan 165.000 pesos. Incluye la caña, incluye también un carrete, backing y línea. La caña es 5 o 6, ya les voy a ir dando los detalles de la caña, todos los detalles de todas estas cositas. Estoy abriéndola con un cuchillo KERCHO SKYLINE edición de milimitada, con cachas de grafito y acero S35BN. Este es de la marca KERCHO, el cuchillo. Voy a dejar un link acá en la descripción del video para que los interesados en cuchillos puedan ponerle una reisadita. La caña viene súper bien envuelta en un tubo de cartón con tapas metálicas. Estoy mirando cuál de las dos se puede abrir, me parece que es esta. Efectivamente. Vamos viendo entonces primero la caña, después nos vamos a ir acá a la mesa a hablar de mis primeras impresiones. ¿Qué me parece esto? Un unboxing. Aquí algo choro, a primera vista, independiente de que tenga o no, hay para poner una tarjeta o algo si quieres poner su dirección por si se pierde, es que el tubo no es redondo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si lo pongo arriba en el capó del auto, esto no rueda. Si lo pongo en un lugar plano, tampoco rueda. Eso es un buen punto a favor. El otro punto a favor es que tiene algo aquí para llevarlo al hombro, incluso con una hombra. Es de cordura y, como pueden ver aquí, pintado, no bordado, dice zen. Bien, vamos a abrirla frente a la pantalla. Aquí de pie es más cómodo. El tubo por aquí arriba trae una esponjita. Un cierre con una sola abrilla. Viene adentro en una funda. No viene con separadores. Eso ya es un punto a favor. Y, como pueden ver ahí, es la zen orígenes. Este es el modelo de esta caña. Es de Puey 9 pies, número 5. Se vende como equipo 5-6 porque es una caña de acción rápida. De todas formas, la voy a ir a probar, así que no se pierdan ese video. Yo sé que hace un tiempo prometí, así que este fin de semana o pronto voy a ir a probar esta caña. Y dos cañas más que compré, en donde me comprometí a hacerlo y así puedo comparar. Tengo otro número 5 contra que compararla. Y voy a probar una número 6. Bueno, el estuche trae un cordón acá abajo y un cordón del mismo color acá arriba. Es azul, no sé si la cámara lo va a captar bien. Pero es de color azul. Es una caña de cuatro tramos. Es de acción de 9 pies, como les decía. Es de acción rápida. Tiene un grafito de alto módulo. Un grafito de alto módulo quiere decir que normalmente son de acciones rápidas. La ventaja del alto módulo que va a depender del fabricante y no del que den del grafito. Del provecho que se le saca porque los grafitos de alto módulo se pueden hacer con paredes mucho más delgadas. Con resinas más finas, lo que permite pesos menores con la contrapartida y que a veces es un poco más frágil. De todas formas, yo estuve hablando con la gente de Indomito Fly y me comentaba que Indomito Fly a la fecha ya ha vendido la mitad de la producción que trajo. Y una persona quebró una caña, ya vamos a hablar de las garantías, y la otra persona verde un tramo. Pero el quebrado de la caña no fue por andar pescando, sino que fue normalmente como pasa siempre. A mí me pasó un mal uso. El mango viene envuelto en este papelito con burbujitas, plástico con burbujitas. Me voy a acercar para que vean el mango. El mango tiene doble anilla. Y se agradece que lo que estoy viendo acá al centro, no sé si lo va a captar bien la cámara, es que tiene una goma. Lo simpático de las gomas es que evitan que se deslicen rap fácilmente. Y como pueden ver, el acento que tiene esto es de aluminio, porta carretera, y adentro tiene un color dorado. Esto es plateado o titanio, si se quiere. El corcho es de triple A, grado triple A. Viene cubierto en plástico, pedí autorización para sacárselo. Lo vamos a probar porque no solamente la voy a probar en el pasto, sino para el video logro en donde bajes el col hueco. Voy a estar pescando el col hueco con esta caña. Bien, pasemos a algunos detalles. Ahí tiene un portaanzuelos. Ahí se ve. Es de color azul marino. Y dice, ser orígenes, no de pies, número 5. Tiene puntos de alineación. Voy a revisar en todos los tramos. Y no solamente eso, tiene un detalle que se los quiero mostrar. No sé si se va a ver bien, pero me acabo de dar cuenta. Que en cada punta, además del punto de alineación, dice el largo de la caña y la numeración de la caña. O sea, nueve pies, número 5. Un buen punto. Los pasadores son de acero, no oxidable. Y el otro detalle que se aprecia fino, que yo siempre digo que esto encarece las cañas. Son esos detalles de un hilo plateado en cada uno de los empates de los pasadores. Los pasadores son tipo culérega, con excepción de los primeros dos. Que es muy probable que sean de acero, con excepción de cerámica. Así es la caña. Vamos entonces ahora por el carrete. Algunas cosas que no he mencionado de la caña. Pesa 110 gramos. Es un buen punto, 110 gramos pesa la caña. El kit viene con la caña, bueno, la funda, el tubo, el carrete, el backing, la línea. Y un típet 4X. Vamos entonces a sacar aquí el papel. ¿Qué más les puedo comentar de la caña? Tiene garantía. Otro punto interesante en Chile, a través de Indómito. Y la garantía son 30 mil pesos. Se les rompe un tramo. Mandan todo para allá. Y les mandan de vuelta la caña con el tramo que falta. ¿Qué otra cosa les puedo comentar mientras hablo aquí? Les comenté que tenía garantía. Ah, hablemos del carrete. El carrete es un carrete de aluminio mecanizado. Verán una caja. La caja no es muy... No tiene ninguna indicación, marca. No sé si será la que les va a llegar a ustedes o no. Asumo que sí. Como les decía, un carrete mecanizado. En el kit Zen. Les voy a mostrar que en la caja además vienen dos calcamonías de Indómito. Voy a preguntar si me las puedo quedar. Como tengo que devolver todo, por último que quedarme con algunas calcamonías. Indómito además aprovechar de mencionarles que vende, es representante de... No, miento. No es representante. Vende líneas científicas anglers y algunas otras cañas de otras marcas, cosas de otras marcas. Para que revisen, venden waders, revisen la página web. El carrete viene en un estuche de neopren negro. El carrete viene con, como les explicaba, backing, el kit. Este backing es un backing scientific anglers de 30 libras. Y la línea que trae es una línea genérica, no es de marca. Está incluido en el kit, pero me sobraron. Porque obviamente hice todas mis tareas antes de hacer este video. Que esta línea es el símil en cuanto a forma de torpedo. Para los que todavía no están partiendo la vesca con mosca. El torpedo es la forma que se le da a la cabeza de la línea. En donde normalmente se concentra el peso. Porque las líneas level o lineales son todas parejas de extremo a extremo. En el caso de las líneas weight forward. Si esta de acá es la punta. Parten delgadito, crecen rápidamente. Después se vuelven a adelgazar. Y de ahí hacia atrás se le domina running line. Y eso hace concentrar el peso de la línea en los primeros metros de ella. Para lograr lanzamientos más lejos. Y vencer el viento. Bueno. La línea que viene es la símil de la línea Rio Gold. La ventaja de la línea Rio Gold, para los que no la conocen. Es una línea multipropósito. Top seller de venta de los amigos de Rio. Esta línea tiene el mismo torpedo. O sea, la misma forma de la cabeza. Una línea weight forward. Número 5. Y la ventaja de esa línea es que es polivalente. No es excelente para ninguna aplicación específica. Pero sí funciona muy bien con todas. Funciona bien con ninfas, con secas y con streamers. Ahora, si tú eres un amante de las streamers y tienes streamers muy grande. A lo mejor, claro, esta línea debe quedar corta. Vamos con el carrete. No sigamos hablando. Entonces les mencionaba que venía en estuche de Neopaint. Ya nos vamos a ir a la mesa. Es un color plata. Con acentos como este freno que dice Senaka. En azul. En azul la pata. Y en azul el lugar en donde desatornillo para cambiar la bobina. Bovinas de recambio venden. Entiendo que... Bueno, como les comentaba, el kit vale 165 mil pesos. Venía la caña. El carrete con su bobina de Neoprent. El backing y la línea que es la similar a la Rio Gold. Incluso, entre risa y risa, me soplaban que es más dura de la que la Rio Gold. Eso no se los puedo decir porque lo voy a tener que devolver. No me lo voy a quedar con mucho tiempo. Y viene además con un tippet 4X. Con un tippet 4X pueden pescar secas, ninfas. Para streamers yo me compraría otro tippet. Pero la ventaja de con este kit. Más unas cuantas moscas. Ya pueden estar pescando. Les recuerdo, valen 165 mil pesos. Se puede pagar por transferencia bancaria. O con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. Mostrando más que al recoger no suena. El freno gira como... A ver... No tiene un punto de marco o qué sé yo. Pero como dice Zen, vamos a poner que este es una vuelta. Una... Dos... Casi tres vueltas para poner por completo el freno. Vamos a probar el freno. ¿Se siente bien? La chicharra del freno. Escuchen. A ver qué les parece si nos vamos a la mesa para ver que vean en más detalle. Así mejora el enfoque de la cámara. Y les puedo ir mostrando lo que yo puedo ver de este equipo. Antes de dar mis palabras finales. Y terminar de contarles de qué se trata este equipo. Por lo menos el unboxing. Por si están interesados en adquirir. Ok amigos. Ya estamos acá en la mesa. Ya lo pueden ver más de cerca. Lo otro que les quería mostrar es los colores. Lo más naranja es el backing. Pero después la línea tiene diferencias de color. El running line. O la parte más delgada de la línea es amarilla. Y la cabeza lanzadora es un verde musgo. Se podría decir. Viene armado. Llegar y pescar. Ustedes no van a tener que andar armando cosas. Poniendo nudos. Por lo tanto si es que están partiendo. Es súper bueno que venga armado. Por lo menos es lo que yo pienso. Cabe muy bien en su estuche de neopreno. Y como les mencionaba. Viene con todo lo que indiqué. Con la ventaja de que se puede cambiar la bobina. Y es lo que vamos a ver ahora. Es algo que yo estaba esperando. Porque yo también había visto esto online. Y quería. Una de las cosas que me incomoda de carretes. Es que esta tapa se salga. Ahí está el carrete. Esa es la parte del freno. Mencionarles que el freno del carrete es corcho con teflón. Algunos dirán que charcha. Y déjenme decirles que el corcho es uno de los materiales usados por los carretes Tibor. Que están pensados para el agua salada. Para frenar animales bestias grandes. Y no falla. Hay mucha gente que prefiere el corcho a otros tipos de materiales. Se los comento nomás porque hay mucha gente que habla sin saber. Y los carretes Tibor para los que no conocen esa marca pueden googlearlo. Los carretes Tibor parten en los 800 dólares. Para que se hagan una idea. Yo no lo he desarmado. Es lo que dice el fabricante. Bien. Como pueden ver es fácil. Lo otro es que algo que yo. En algunos carretes. Esto se sale. Y en este caso no se sale. Excelente porcento. Es livianito el carrete. No les mencioné que pesa 125 gramos. Y obviamente tanto este carrete como la caña están diseñados para balancear una a la otra. Ya les mencioné que es aluminio mecanizado. La ventaja del aluminio mecanizado es que es más duro. No se raya tan fácilmente. No se rompe tan fácilmente como el aluminio fundido. Por ejemplo carretes de aluminio fundido es el Lansom Liquid. No es un mal carrete. Pero si hay que hacer la diferencia. A veces vale la pena meter un poquito más de plata. No siempre. Yo tengo un liquid. Y no me quejo. El liquid tiene un buen freno. Este. No me crean a mí. Esto yo sé que es un unboxing. Pero les puedo comentar. Que hay una persona que es el embajador de Zen en Chile. Bueno la marca Zen es chilena. Que usa este carrete para pescar carpas. Y las carpas creenme que tiran como chancho. Por lo tanto desde el punto de vista de la realidad. A pesar de que yo no lo he probado. Puedo dar fe de que el freno de este carrete aguanta la pesca de carpas. O sea con este kit además de trucha. Pueden pescar carpas. Este kit. Como les venía mencionando en el unboxing. Está diseñado y pensado para la pesca de truchas en Chile. Les cuento como funcionó esto. La gente de Indomito. Se metió las manos en el bolsillo. Buscó algo. Para el mercado chileno. Trajo muchos modelos de caña. Probó muchos modelos de caña. Finalmente se quedaron con este. Le hicieron modificaciones. Y la fábrica que los hace. Porque acá en Chile todavía no hay una fábrica de cañas. Hizo todas las modificaciones que pidió C. Y este es el producto final para pescar truchas en el sur de Chile. Obviamente zona central y el norte tal vez es muy grande. Una numeración tan alta. Que para algunos puede ser no tan alta. Yo personalmente recomiendo a todos los suscriptores del canal. Que partan con una caña 5. De acción media rápida. Porque eso les va a facilitar sentir como se carga la caña. Que es algo. Parte importante del lanzamiento. En fin. No sé si me queda algo más para mencionar. A ver el torpedo. Del backing. Que se venden bobinas adicionales. Ah si. Les tengo una primicia. No lo he mencionado. Ya les mencioné que el Mercado Libre lo pueden pagar de 6 a 12 cuotas. Pueden pagar en efectivo. Si mencionan este video y pagan en efectivo. Les van a hacer un descuento. Mencionando el canal. Les mencioné que el reemplazo de la caña es garantía devolvida. En el caso del carrer tiene garantía de 3 meses. Al menos por ley chilena. Lo que no les mencionó. Y es lo que les puedo mencionar ahora. Que la marca Zen para este año. Va a sacar un modelo nuevo. Actualmente el modelo para Tucha es la Zen Orígenes. Pero están sacando. Están diseñando. Están probando. Una caña para pescar salmones. Va a venir el kit Zen número 8. Para que estén atentos. Los que pescan ahí la huésca del Tolten. Acá en la región de los lagos. Sube a Tocojo. A Tocinoc. Así que. Puede que sea interesante. Como les digo. No se pierdan el próximo video. En una semana más. Probablemente. Si no. En un par de semanas. Aguántenme un poco. En donde voy a estar haciendo pruebas. En el pasto. Voy a llevar la cámara. Les voy a contar. Voy a tratar de ver. Como lograbo. Como logro algo. Voy a poner. Seguramente. Aro. Voy a tratar distancia. Voy a tratar de precisión. Con esta caña. Con otra. Cambiar líneas. Cambiar carretes. Y les voy a contar. En el caso del. Cuando baje pescando el Coyhueco. A esta caña le voy a poner. No lo tengo acá. Voy a poder probar otro carrete. Para probar. Porque en el caso del Coyhueco. Se pesca en un líneas de hundimiento. Pero. Por lo menos. Les puedo. Les puedo. Poder dar. Una opinión. Más. Formada. De la caña. Después de usarla. Por lo menos. Un día pescando. Así que. Eso es el unboxing amigos. El kit Zen. También se vende por separado. Pueden comprar solamente el carrete. O si ya tienen un carrete. Y quieren comprarse una caña. También pueden comprar. Solamente la caña. El kit completo. Vale 165 mil pesos. Y por separado. Me parece que. La caña. Cuesta 120 mil pesos. Y el carrete. 65 mil pesos. Además. En la misma página web de Indometro. Tipo www.indometrofly.cl Pueden encontrar. Líneas. Backing. Para terminar. Tener más su equipo. Y. Creo que venden. Son. Venden. Aquas. Si quieren comprar. Wilders. Si quieren. Venden otros accesorios. Métanse en la página. Para. Ver. Las otras cositas. Que tienen la gente de Indometro. Eso es el unboxing. Espero que les haya gustado. No olviden. Que acá. En www.simonuca.comosca.cl Pueden agendar. Una salida de pesca. Con mosca. De gabeo. Acá en la región. De puerto. Voy a estar haciendo. Fin de semana. Por medio. Durante la temporada. 2020-2021. También por redes sociales. En Instagram. En Facebook. Y en Twitter. Me pueden pillar. Para comprar. Capas monedas del canal. Y si se suscriben. En las redes sociales. Pueden pillar. Cosas que normalmente. Voy vendiendo. Son equipos. Que voy vendiendo. Para poder comprar otros. Y así. Seguir probando. Y haciendo videos. De unboxing. De opiniones. De review. En el canal. Si les gusto el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.